En la ciudad de Machachi se vivió las jornadas de telecomunicaciones en el Teatro Carlos Brito Benavides, que fue la matriz para la transmisión de este evento con la presencia del superintendente de telecomunicaciones, Ingeniero Fabián Jaramilio. En otras ciudades estuvieron enlazadas vía internet, como Alamor, Cotacachi, Chuchu Findi, Méndez y Ponce Enríquez. El superintendente dio por inaugurado estas jornadas. La tecnología nos permite hoy estar enlazados, estar comunicados, establecer este contacto más cercano entre las diversas regiones de nuestro país. Nos permite también percatarnos de nuestra gran diversidad, de nuestras variaciones climáticas, mientras unos estamos con frío, otros están soportando calor, lluvia. Y así pues tenemos todos los climas, todas las condiciones en un mismo día, dependiendo de la localidad en la que nos encontramos. Es placentero para nosotros inaugurar por primera vez una jornada en seis ciudades en forma simultánea. Queremos expresar un saludo a los ciudadanos, a las personas que viven en cada una de estas regiones hermosas de nuestro país. Agradecerles su presencia por acompañarnos en estas jornadas de telecomunicaciones, que como ya se ha señalado, hoy cumplimos la jornada número 70, pero nos ha permitido estar en 113 ciudades a lo largo de estos cinco años. Es satisfactorio haber podido llegar en forma personal con el mensaje a los ciudadanos de nuestra patria, a los usuarios de servicios de telecomunicaciones, para contarles un poco cuál es la actividad que cumple este organismo de control. Ese es el propósito por el cual nos hemos desplazado a cada una de estas ciudades. Queremos compartir con ustedes una rendición de cuentas, en donde les informaremos de las actividades cumplidas por este organismo de control. Nosotros decimos, no en forma metafórica, sino en forma literal, que ustedes son nuestros jefes. Ustedes son quienes permiten a quienes formamos parte de las instituciones del Estado desarrollar estas actividades. Ustedes son quienes contribuyen con sus impuestos, con sus aportes, a que nosotros podamos también efectuar una actividad de la cual debemos rendir cuentas. Y es esa la razón por la cual nos encontramos hoy aquí. También queremos recalcar e insistir en un tema que nos parece muy importante. Decirles a los ciudadanos que tienen derechos y que esos derechos tienen que ser exigidos. No solamente deben estar escritos en alguna parte de los documentos legales que forman la estructura legal de nuestro país, sino que deben ser exigidos y vividos. Por eso queremos comunicarles que hay un organismo que está vigilante de esos derechos y que cuando alguien pretenda violentarlos y respetarlos, sepan que nosotros estamos justamente para salvaguardar y para precautelar que esos derechos no sean vulnerados. Mi saludo cordial a todas las autoridades presentes en los distintos cantones de nuestra patria. A través de ellos un saludo a sus comunidades, a cada uno de los habitantes de esas ciudades. Y les pedimos a los presentes que sean multiplicadores de este mensaje hacia sus familiares, hacia sus amigos, hacia las personas con las que comparten el trabajo, para que más y más personas estén informadas de lo que hoy vamos a compartir con ustedes. Esperamos que el tiempo que van a permanecer junto con nosotros sea realmente de utilidad y que al terminar esta jornada sientan ustedes que se han informado de algunas cosas que pueden resultarles interesantes y que pueden ser aplicadas en su vida diaria. Gracias por acompañarnos, gracias por estar presentes y declaro formalmente inaugurada esta jornada número 70 de Telecomunicaciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones del Ecuador. Muchas gracias.